¡Gracias! ¡Buenas tardes! ¡Venga, no olvides hacer nada! ¡Qué onda, Nenji! ¡Pregunas mujeres! ¡Pregunas mujeres! ¡Pregunas mujeres! ¡Ven! ¡Pregunas mujeres! ¡Pregunas mujeres! ¡Pregunas mujeres! ¡No, eh! ¡Ay, José! ¡Pregunas mujeres, las guayas! Es la química, es la química Buenas noches Buenas noches Buenas tardes Voy a empezar lista Buenas tardes Va el chivo ¡Va el chivo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ey! ¡Ey! El chivo, el chivo, el chivo ¡Ay! ¡Aaah! No, no, no. No, no. ¡Pero! ¡Pero! ¿Estás matando el mamá de algún momento? Bueno, ahora, ya me entregaste la niña. No me entregaste la niña. Yo no les hago ¿Qué es eso? ¡Ya que va el tronco! ¡Ay no! ¿Qué dice? Yo no me lo siento jajajajajaja el ron de nuevo habla no sabe como nмеo a jaja hay pen no espero pero como nła jajajajajajajajajaj ya hey oya hace el cuero imita el cuero me permite el güero el güero, el de la tienda anuncio, anuncio de finalizacion tom paletó y les ofrece 4 paletas de guapo 4 paletas con 10 pesos de chocolate panilla y un pulpito si quiere que se lo rompa seguido como solo tenemos 5 pesos eso me gusta para las 2 paletas jajajajaj nugu nugu enano ya 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 no muestra nugu 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 c nugu nugu ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!